COSAS QUE CASI ARRUINAN A DIGIMON Quiero creer que es un video sarcástico Y que todo es broma Y que no va en serio Porque si va en serio hay altos niveles de retraso importantes También les quiero decir que tengo la garganta un poco en la mierda Porque antes de grabar este video grite como una puta Probablemente ya hayan visto ese video Y saben a lo que me estoy refiriendo Y si no, no importa Pero tengo la garganta en la mierda Pero este video me parecía tan gracioso Tan estúpido que quería hacerle una video reacción Así que empecemos COSAS QUE CASI ARRUINAN A UN DIGIMON 1. MILLONES DE NIÑOS A ver, según tengo entendido Esta fue una estrategia de marketing en 0.2 Para que la gente se pudiera identificar con su país Y creer que también podía ser un elegido y todo eso Y a ver, en si no está mal Porque se fijan en apuntar al público global Si, hace que sea menos especial El tema del elegir y toda esa mierda Pero, eh Obviamente, yo pienso que está pésimamente implementado Eso no se los niego Y que al final los tipos parecen más religiosos que otra cosa Pero, bueno Yo no veo un punto Yo no veo como esto puede destruir a la franquicia a nivel global Así que, nada Prosigamos, supongo Sora se queda con Matt Primer punto Se llama Yamato Segundo punto ¿Cómo puede esto arruinar una franquicia a nivel global? No Viejo ¿Cómo puede arruinar a la franquicia a nivel? ¿Cómo se puede morir? O sea, arruinar que quede en la quiebra Porque esto pase Decime ¿Cómo puede suceder? Dame una buena justificación y yo te lo creo, boludo No sé, prosigamos Vamos a ver que Tiene que haber algún punto, algún motivo que sea coherente Así que sigamos Digimon 5, 6 y 7 Primer punto Digimon Saber tuvo buena audiencia Así que Nada Y de hecho Lamentablemente fue cancelada Segundo punto Digimon Cross Wars No tuvo buena audiencia Pero sus productos se vendían como que más o menos decente Por lo cual la serie no fue un fracaso comercial Ahora, referente a Hunters Hunters No es una temporada de diciembre aparte Sino que es el tercer lugar argumental de Digimon Cross Wars De hecho, tiene un puto subtítulo abajo El logo ni siquiera cambia Es el mismo logo con un subtítulo que dice Los cazadores que saltaban a través del tiempo O algo así Así que, no sé Digimon 7 aparte Como dije, no existe Bueno Si tenemos en cuenta Universe GoTripe Puedes decir que sí Pero Nada, niga Nada Vamos a continuar Sigo teniendo fe en que habrá algún motivo lógico Aunque lo dudo Agumon en Digimon 5 Data Squad Uno, Digimon Saber Dos Es Agumon Es el Agumon de Adventure No el Agumon de Saber Que Es mucho mejor Y aparte Le rompe el orto Al Agumon Viejito No es que tenga nada Contra el Agumon Viejito No es que tenga nada Pienso que ambos diseños están bien Me gusta más el Saber Pero No sé No sé qué querés que te diga No veo cómo esto pueda tener una franquicia Nuevamente Creo que esa es la respuesta De casi todo Y ¿Qué te puedo decir? ¿Qué tenés contra Agumon Saber? Es un rediseño No van a usar el mismo Agumon de siempre Aparte la idea En esta nueva generación de Digimon En esta nueva época Era que Agumon Saber Fuera la nueva mascota de la franquicia Y que todo el mundo se olvidara El Agumon viejo No lo lograron obviamente Pero No es que Agumon Saber Tenga algo de malo Aparte tiene más personalidad Es mejor Tiene carisma Cosas que el otro Agumon no tenía No veo ningún aspecto En el que Agumon Saber Sea inferior al otro Agumon Porque el otro Agumon No tenía nada de personalidad Así que Me Y antes de tener una piedra Y algo vivito Prefiero lo que está vivito Personajes irritantes Es muy subjetivo esto Y De vuelta No sé cómo puedo remuner la franquicia Así que Sigamos DC Transformers Ah Sí, 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 sí Como este O este O este otro O este otro Ah Como esos Como esos DC Transformers Ay, mira Boludo Si no entendés que Digimon siempre ha tenido Digimon mecánicos Que de hecho Es más Es un puto Grupo familiar De Digimon Y todo Es porque eso es un Con todo respeto al mundo Así Con corazóncito Un casual O poser de mierda De acuerdo Casual Casual No, no eso es un caso Eso es un poser de mierda En realidad Eso está Es más acorde Porque el caso Por lo menos Es como que tiene Justificativa Que es nuevo Y dudo que esta persona Sea nueva Prosigamos Final de DC Monadventure 02 Ah 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 ¿Cómo puedo remuner Es una franquicia De vuelta? ¿Y qué tiene? ¿Que las parejitas No se cumplieron? ¿Y qué? Por dios Por dios Guay Nigga Guay Sigamos Dios mío Un motivo real Increíble Ok A ver Sus justificaciones Disculpen Esperen Creo que tengo hipo No, no tenía hipo Sus justificaciones Totalmente estúpidas Porque A ver Tiene razón Pero la manera En que lo experimenta Estoy seguro Que lo puso Si lo puso de verdad En serio No es una troleada Porque La nostalgia Y toda la porquería Digimon Frontier Fue un fracaso comercial Y casi mata la franquicia De hecho hay un video De eso en el canal Lo pueden ver Como quieran Así que sí Pero Nada El motivo por el cual Lo puso No es ese Porque estoy seguro Que no sabe De esa información Así que bueno Pero bueno Es lo único verídico Que hay en este video Así que sigamos Abuso de los Digimons Si se refiere a los Recolors Es algo que está Siempre en la franquicia Desde Digimon World No tiene nada de extraño Y por lo menos Al menos Los Digimon Tienen una backstory No es lo más original del mundo No Pero cuando hay que ahorrar recursos Es lo que hay Así que nada Y como dije Por lo menos No es que son simples Oh si es este Digimon Pero en otro color No Le escriben un perfil Y toda la mierda Aparte que Sirven para crear Existen más líneas evolutivas Y todo eso Así que No sé Da más variedad Dentro de que es lo mismo Pero un poquito diferente Así que nada Humanos en Digimon 3 O sea Tamers A ver Digimon Tamers Hace lo que Que tendrán que hacer Cualquier temporada De Digimon Y es que Los eventos ocurren A raíz de los Digimon Y te muestran Cómo los humanos Van siendo afectados Por estos Lo cual es Mucho más interesante Que nada más ver A un grupo de humanos Y de ahí dejados En un mundo Y toda la mierda Así que no sé De hecho Gracias a esto Se tratan Muchos temas serios Hace que todo Sea más verosímil Más creíble Que de hecho Es la temporada Más creíble De todas Yo no lo veo Como un punto malo Así que la trama Puede ser mucho más profunda Da mucho más posibilidades Y en sí Es lo que tiene que apuntar Digimon Y apunta Al eje argumental Central De toda la franquicia Que es el primer encuentro En las interacciones Centro humano Digimon Así que nada No sé viejo Entiendo que Creas que no es especialito Porque no son elegidos Y cosas Pero boludo no No A ver que sigue Las cartas Esas cartas Las cartas que están Desde casi el inicio De la franquicia Que Digimon Timers Incluyó para Poder incluir Cada aspecto posible De la franquicia En el anime Que de hecho Es una idea inteligente Bueno No quiero decir Que seas un poser Pero sos un poser De mierda Pero sigamos Sigamos Me di cuenta Que dije Mucho sigamos Y prosigamos En este video Pero Son mis conectores Así que déjenme Pelea Versus Piedmon De vuelta En todo ¿Cómo van a poder Ganar esto De una franquicia? Segundo ¿Qué tiene de malo? ¿Que le rompieron el orto A todos? De una manera épica A ver Sé que no tiene mucho sentido Porque Realmente A nivel de objetivo Le tendrán que haber podido ganar Si vamos al caso Pero ¿Cómo puede? No importa A ver A ver que sigue A ver que sigue Ni siquiera debe hacer un corte A ver Que sorpresa Mágica No tenés preparada Películas Y pone a Orward Game Orward Game Lo que es probable Lo que probablemente es No probablemente no Lo que es Junto a la primera Oda de Digimon Adventure Lo mejor De Digimon Adventure Que tiene una dirección De la puta madre Pero uno de los directores Más reconocidos de Japón Que es Mamoru Hosoda Orward Game Over Game Over Game Vos te drogaste fuerte Más de lo que yo me drogo Cuando hago esos videos con drogas Porque Tu nivel Me supera Ojalá Algún día pueda hacer un video con drogas A este nivel A ver Que sigue Pelar vs Apocalimón ¿Cómo puede arruinar Esto a una franquicia? ¿Y qué tiene de malo? De hecho la pelar contra Apocalimón A ver Es fail Ok Apocalimón tendría que haber sido Más amenazante Pero por lo menos De un buen mensaje Al final De eso De que No hace falta Que tengas un objeto Para representar Tus valores Y tus sentimientos Porque ya están Entre tuyos Y simplemente Es algo meramente material Así que no importa Lo que importa Es vos mismo Y es un mensaje lindo Pesa todo Pesa todo A que Si puede darse una pelea Mucho más épica Pero de vuelta ¿Cómo puede arruinar Una franquicia? No lo capto A ver Creo que es el último motivo ya Dice evoluciones Exageradas Ah Eh Mirá Yo no soy quien ¿No? Vamos a ver El primer producto De Digimon Ok Esta bolita de pelos ¿Si? Puede llegar a esta cosa Este Este dinosaurio gigante Con metal Y carne podrida Porque si La carne violeta De MetalGreymore Es así Porque su carne Está podrida Por si no lo sabían Eh ¿No te parece Que ya Desde el inicio Las evoluciones De Digimon Siempre fueron Exageradas Y que de hecho Ese es uno De los chistes De la franquicia Digo Quizás sea yo Eh No sé Quizás 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 De hecho Hay un top 10 Los 10 más exagerados En este canal Y todo Pero bueno chicos Como dije Me pareció un video Muy interesante Por el hecho De que es Bastante gracioso Y estúpido Pero nada No lo voy a poner En la descripción De este video Porque Primero Seguramente van a ir A gestearlo Y no me apetece Y en segunda Es publicidad gratis Así que Me Aunque nada Si lo encuentran Jalen su derecho Aunque obviamente Si ponen Asténganse De poner el link En los comentarios Porque si lo ponen Les va a salir como spam Y no voy a probar Esos comentarios De acuerdo Así que nada Mis niggas Aunque me pueden dejar Su opinión Sobre este hermoso video Y estos motivos Que casi Supuestamente Arruinan la franquicia Yo voy a ver Si me tomo un té O algo Porque me duele mucho La garganta Y nada Espero que les haya divertido El video Porque a mi me encantó Hacer esta reacción Yo soy Trash Y nos vemos en el siguiente video De Roboldi Adiós Y nos vemos en el siguiente video